de la capital del Valle del Cauca, transmitimos en directo Magazine Deportivo, el punto que marca la diferencia. Para los momentos en que me empiezo a sentir mal, me pongo la camiseta azul, celeste, sin pensar. Y para los momentos en que me empiezo a sentir mal, recuerdo todos esos goles que nos hicieron emocionar. Yo sé que contra el equipo nadie puede correr, si fueran argentinos nos podrían cortar. Y para los momentos en que me empiezo a sentir mal, y para los momentos en que me empiezo a sentir mal. Angelina González, coordina y presenta el Magazine Deportivo. Muy buenas tardes, criaturos. Bienvenidos al contenido deportivo y periodístico número uno en la capital Vallecaucana. Somos el Magazine Deportivo, dirigidas por el experimentado Carlos Fernando Forero Caféfo, desde Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos. Buenos días, traemos esta emisión con muchísima información y obviamente para que ustedes se entretengan en sus casas, para que sean el punto que marcan la diferencia y para que siempre estén súper enérgicos. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como el Magazine Deportivo y Multicanal Televisión también. Bueno, arrancamos con buenas noticias, sobre todo para los madridistas. La UEFA otorgó esos premios que más de uno espera durante toda la temporada o que se termine por lo menos la temporada. Para eso, ustedes van a ver en segundos imágenes en pantalla para poderles seguir complementando. Aparte, tenemos a Keylor Navas como mejor arquero de la temporada. Tenemos a Luka Modric, que vino de un mundial, mejor dicho, súper premiado. Y, pues bueno, también recibe esta gran noticia. Les estoy hablando acerca de todo lo que tuvo que ver con esta competición y lo que ustedes, obviamente, esperaban por ser precisamente, ¿cómo se les dice?, seguidores del Real Madrid, de la casa madridista de nuestro director, Café Fossoy. Y, bueno, el croata Luka Modric, balón de oro del mundial pasado, este que acaba de terminar en Rusia, 2018 fue elegido como el mejor jugador de la última temporada en la que ganó su cuarto título de Champions con el Real Madrid. Durante la gala que la UEFA celebró en Mónaco, también se alzó con el premio del mejor centrocampista. Aparte, Keylor Navas se llevó el galardón a mejor guardameta, mientras que Sergio Ramos se hizo con el trofeo a mejor defensa. Cristiano Ronaldo, por su parte, se llevó el trofeo a mejor delantero. Bueno, estos son títulos que marcan la diferencia. Aparte, pues, son títulos que le sirven en cuanto a su hoja de vida, en cuanto a su imagen, para que sigan adelante con ese sueño de ser futbolista, de ser, obviamente, los mejores. A continuación, quiero agradecerle a Multicanal Televisión, el canal de los Vallecaucanos, a Don Jorge por recibirnos, a Gustavo, a Chuleta, a Esteban, porque, obviamente, gracias a ellos se hace esta emisión del Magazine Deportivo jueves, viernes, y ahora vamos a estar sábados a través de Cali Estéreo. Recuerden que tenemos una cita mañana, si Dios quiere, en la 92.1 FM, a partir de las 12 del mediodía. Y nos vamos con estos mensajes de bastante interés aquí en el Magazine Deportivo, porque, si, café, forre, relájese. Yo ya me leí el libreto, gracias. Se nos viene un invitado bastante especial, más adelante son dos invitados, una pareja de esposo, que van a estar con nosotros, precisamente aquí en el Magazine Deportivo, y les estoy hablando acerca de los jóvenes, ya les voy a decir, porque, pues, obviamente, hay que mencionarlos, Marcela Durán, y por otra parte tenemos a Super Mike Floss. Ustedes están viendo este video en pantalla, ellos vienen más adelante aquí en nuestra emisión del Magazine Deportivo. Aprovecho también para saludar a mi hermana, que está de visita, a mi hermana, la Catinga, como la llamo yo. Un beso deportivo, por haber vuelto a su casa, a la que nunca va a dejar de ser su casa del Magazine Deportivo. Y nos vamos con estos mensajes de bastante interés, señor director, porque se nos vienen nuestras deportivas. Más adelante con Soy del Cali y Soy del América. Hola, soy José Valencia, entrenador nacional de la Real Federación Española de Fútbol, y envío un saludo desde España a Angeline y a Cafejo. Y estaremos aquí con todas las notas en Magazine Deportivo. Hola, soy Juan Carlos Villani, periodista de Noticias Caracol, y quieren verle un saludo muy especial a todos los que hacen el Magazine Deportivo ahí en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, especialmente a mi amigo Cafefo y a todas las mujeres bellas que presentan el Magazine. Un abrazo para todos, desde Bogotá. ¿Qué tal amigos? ¿Esta cara la conocen? ¿Esta cara la conocen? Claro que sí, soy Carlos del Mono Sánchez y ustedes están en Magazine Deportivo, la madre para el que se vaya, la madre para el que no vuelva después de comerciales, y la madre para el que no pine. Magazine Deportivo con Cafefo y con este par de mujeres. ¿El Feo es un... ¿Sí ven? ¡Cafefo! ¡Cafefo! Por cuestiones tácticas de la televisión, tengo que tener las manos así, le voy a tener un niño, ¿no? Pero usted como... No mentiras, hombre. Eso es para mi... No, la encargada de mi... ¿Cómo se llama? De su imagen. Exactamente. No, pues hoy la encargada de su imagen no fue definitivamente su esposa. No, fue usted. Ella no lo vestiría de esta manera y yo tampoco, obvio. Ah, no, tire la pelota al segundo palo y verá. O sea, no. Yo tengo malos ratos, pero malos gustos jamás. Sí, sí, cómo no. Sí, cómo no. Moñito, oiga, un abrazo para todos los televidentes en el mundo a través de www.multicanaltvcali.com Un abrazo a todos los que están en Telecable Canal 3. Un abrazo a todos los que están en Global TV Canal 8. Un abrazo para todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Capepo, hoy aquí estoy con todos ustedes en compañía de Angelina González, de Valentina Díaz, o Talla, ¿no es cierto? De Charon Escobar, a Diana Rendón que se nos recupere y nuestra productora periodística es Carolina Rendón. Sí, señor. Y hoy está supervisando todo quien fue hasta hace poco tiempo productora nuestra durante un largo rato que es la popularísima... Catinga. No, no, llámele a la gente como es. ¿Catinga? Ella no es Catinga. Ella es... ¿Usted por qué le puso Catinga? Bueno. Bueno. Un abrazo para ella, a... ¿Cómo le decimos a ella? Valeria. Valeria, es mejor. Valeria. Valeria González, un abrazo muy especial. No sé por qué se presentó como Brenda, pero ella siempre se ha presentado como Valeria. Yo nada más la miraba y le decía... ¿Brenda? Oiga, hoy escucho... Oiga, escucho no. Escuché y vi falsos del fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, vi llorar a unos directivos con el caso Almirón del Nacional. Sí, señor. Qué hipócritas. Qué falsos. A que vea que hay de todo. Este señor que aparece en pantalla, para mí, indistintamente de todo, a nivel de números... De relajado, pero... No, pero cumplió a nivel de números. Ah, que fracasó contra el Tolima, que fracasó contra el Millonarios y que fracasó en la Copa Libertadores con Nacional, otro cuento. Pero los directivos hoy casi llorando, qué gran persona, que yo no sé dónde... Entonces, ¿para qué lo echaron? Ah, no. O sea, estos directivos definitivamente... ¿Y los hinchas también están llorando? No, los hinchas fueron claros. Ah, también. Ellos fueron y lo presionaron. Si usted gana y nos clasifica, le damos todo nuestro amor y todo nuestro apoyo. Pero como quedó eliminado... No, y el hincha hay que respetarlo. Sí. Yo creo que lo primordial en el fútbol es el hincha. Qué falsea. Y hay que respetarlo bastante. Sí, señor. Bueno. Señor. Y le tengo otra situación que vamos a ver a continuación, pero cuando yo le diga es el pibe Valderrama. ¿Por qué? Porque en el Cali se está presentando una situación que le decíamos el día anterior que es el técnico está rotando. La famosa rotación de jugadores. El pibe, en el Deportivo Cali, hay una estadística que en un año seguido jugó 59 partidos. De ojo de jugar 3. Uno por un golpe, otro por reiteración de tarjetas amarillas y uno porque estaba cansado de un viaje a selección colombiana. Entonces, él dice que él no está de acuerdo con el tema de la rotación de los técnicos y pues palabra van, palabra viene y esto fue lo que dijo el pibe Valderrama que se volvió viral en las redes sociales. Se enojó el mono. Puro pelado marica. ¿Tú crees que voy a jugar domingo, meto dos goles y voy a jugar miércoles y me va a decir no que rotación? Rotación, hijo de puta. Yo juego porque juego que rotación y que rotación y el domingo porque interré dos goles. No que rotación para descansar. Cuando esté cansado te alzo la mano y estoy cansado y mete otro. Así era yo. Un día sí, un día no. Porque si yo voy al colegio, examen de matemática, pasé. ¿Entiendes? Entonces no de español, perdí español, perdí inglés y perdí educación física. ¿Qué pasó? Perdí el año. Hay que jugar domingo, miércoles, domingo, siempre bien. Muy bien. 4.21 minutos de la tarde, estamos en vivo desde Cali, Valle, Colombia para el mundo y hombre, yo déjeme que ahora que vea a nuestro jefe aquí en el multicanal televisión que es Jorge Oliverio Muñoz, un abrazo para él y déjeme felicitar a todo el staff de periodistas y de personas que en la parte técnica tiene mucho que ver con el radar informativo. Ya completamos un mes y en ese mes tengo que decirlo que estamos haciendo una gran labor. Estamos haciendo lo que la radio hace rato estaba pidiendo desde la tecnología a través de las redes sociales a traer gente para que escuchen radio y yo creo que el Facebook Live que es Cali Estéreo FM nunca se cae, está perfecto. La página es una página espectacular que ya están escuchando nuestros colombianos en el exterior que es www.caliestereofm.com y por supuesto la 92.1 del FM en la capital del Valle del Cauca. Un abrazo porque gracias estamos saliendo a las calles de la capital Vallecaucana en los barrios con tecnología. El periodista informando para radio pero el periodista se ve a través de la imagen y se ve con una imagen nítida. Entonces eso para uno es placentero porque tenemos que estar los veteranos al lado de ustedes con la tecnología y el veterano de hoy por hoy pues el que sostiene los medios de comunicación para ser más exactos utiliza muy bien la tecnología y se apoya en los jóvenes. Ahí tenemos talentos como Xiaomi Ponce como Oscar Torres fueron estudiantes míos tenemos a Jorge Huertas como lector de noticias Memo Montoya que nos manda sus informes internacionales y demás tenemos también a Oscar a José Vicente Torres el mago es un mago definitivamente no es porque haga desaparecer las cosas y no por el contrario a don Jorge Oliverio Muñoz también que es el director en compañía de este servidor y Angeline está nuestro amigo Alberto Elbeto Cobo y está también Jorge Restrepo Potes quienes al fin y al cabo también nos acompañan y María Isabel Saavedra ese es el grupo del radar informativo a través de las redes sociales siempre tiene trabajando al lado suyo alguien de Instel y alguien de Akahel siempre claro pues estoy en las dos Oscar es de Instel y Xiaomi es egresada de Akahel bueno hoy es viernes rápidamente la hora está bien todo si por supuesto que nos corramos un poquito para acá un poquito para acá un poquito para allá pa 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 y pa bueno gracias oiga deje la bulla Angelina González le tengo esto para todos los televidentes los televidentes las televidentes han mandado la siguiente foto y dicen que por favor le demos una explicación foto 1 mire esa foto explicación es de viernes uy que pasó por allá al fondo foto de viernes Angelina no crea que yo estoy pasando esas fotos pues para yo ver mujeres aquí mucho menos no estoy pasando esas fotos porque esa foto demuestra que definitivamente la mujer en el fútbol es de belleza es de no si me entiende ya que pasó Angelina no ya puedo hablar me dijo que me dejara la bulla entonces pues digo yo me puedo seguir expresando no no sé por eso es que usted de pronto dice que uno trae aquí pues que es muy difícil o sea yo puedo halagar la belleza de la mujer correcto pero pues es que me queda como muy complicado porque a mi me gustan los hombres es que yo tengo que halagar a los hombres y decir está bueno está divino está papacito pero es que ya decirle a una mujer está bella está buena no 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 yo no he utilizado esas palabras lo que escuchan los televidentes todos los gustos si usted me pregunta a mi como Angelina y González pues yo les tengo que decir al fondo al fondo hablaron de mamasota y de todo el cuento pero al fondo bueno ahora don Chuleta me pasa la número 2 por favor a ver la número 2 mire usted mire esta es una foto real es una foto de ella cuando era Tatiana guión bajo Durán exactamente mire Tatiana Tatiana era así era así antes y mire como está ahora felicitaciones a Tatiana porque definitivamente antes se tomaba el ejercicio antes se tomaba la sopita ahora hace mucho ejercicio ahora toma menos sopita y hace ejercicio pero yo le digo en las dos se ve muy linda en la de la izquierda se ve hermosa y en la de la derecha se ve bien no dígalo pero ahora que se ve no se ve bien no para nada se ve bien dígala dígala exprésese porque todavía estamos en un país libre gracias todavía no hemos llegado a la dictadura ok muy bien perfecto bueno siguiente fotografía por favor mire esta esta si es muy brava esta si es muy brava este muchacho se parecía a café se busca al novio de la chica corre peligro y el que está en la foto es Teo Gutiérrez ah es Teo Gutiérrez si es Teo Gutiérrez Teofilo Antonio Gutiérrez si ah si es Teofilo Antonio y ahí mire lo que dice se busca y te parece un poquito mire bueno un abrazo Teofilo está no aquí sabe que me siento hoy aquí uno se siente aquí como yo me imagino como el boxeador Gustavo como cuando un boxeador está ahí que entra un momentico suena el entonces va al cuadrilátero ahí se sienta y en cuadrilátero le hace el caluro y le hace y lo arreglan si y Angeline para rematar con fútbol para que para que no crean lo van a dejar como al boxeador que va perdiendo la batalla en el ring para eso está Valeria para defenderlo bueno permítame mire mire como queda la copa libertadores como va hasta ahora y la pueden ver la pueden disfrutar eso fue lo que perdió Nacional River Plate con Independiente tenemos a Gremio con Atlético Tucumán me gusta Tucumán con tilde en la A Colocoro tenemos a Palmeiras también Cruzeiro y Mi Boca es el mejor equipo del mundo pero voy a decir una cosa esas llaves que usted ve ahí River Independiente el ganador de River ay mire por Dios Nacional el ganador de River Independiente se enfrenta al ganador de Gremio Tucumán en lugar de Tucumán ahí debería estar Atlético Nacional y en la otra llave está Colocoro Palmeiras y el Cruzeiro frente al Boca Juniors Palmeiras no está Borja uy Borja va a ser campeón de Copa Libertadores este año todo lo mejor para él hay que tener fe hay que tener fe que por lo menos hay un colombiano jugando en el exterior cafejo es un capelliz que me cafejo no tenga miedo si perfecto y así sea sea amigable porque es que hoy está de una manera no estoy aceleradito un poquito como los jugadores de fútbol aceleradito pero cambiando de frente permanentemente bajando el balón en el pecho y pegándole de media bolea bueno cafejo nos vamos si la dejo a usted nos vamos si señor pero vamos para otras dos secciones porque a continuación se vienen nuestras dos deportivas bellezas tropicales ellas bastante bronceadas por el sur que aqueja en nuestra capital Vallecaucana Valentina Díaz y la señorita Charon Escobar eso son deportivas soy del Cali soy del América aquí en el magazine deportivo recordándole en nuestras redes sociales cafejo como magazine deportivo ya que usted no pudo recuperar el fanpage pues bueno que nos sigan a través no yo no tengo la culpa fue Facebook el que me bloqueó para que se pone a alegar por Facebook cafejo es que usted debe saber en donde es que se desahoga de esa manera bueno nos vamos con nuestras dos deportivas saludándolas buenas tardes por supuesto con la presentación que se viene a continuación muy bien hola que tal amigo muy buenos días los saluda Daniel Angulo Ruggeles de Fox Sports Colombia y quería enviarle un saludo muy especial a toda la gente del magazine deportivo que sigan construyendo ese lindo espacio y un saludo para todos los que hacen posible ese lindo programa un abrazo que estén bien Candi Estébio 92.1 del FM presenta el radar informativo registramos toda la actualidad de la sucursal del cielo de nuestra región y lo que sucede en cualquier parte del mundo el radar informativo con Daniel Biafra Guillermo Montoya José Vicente Torres Robin Montes Robin Montes consultores Jorge Restrepo Potes y Alberto Cobo el radar informativo el radar informativo y amigos club muy buenas tardes a nuestros televidentes benvenidos a esto que soy del América y soy del Cali así es muy buenas tardes a Valentina a todos los que están súper conectados aquí en Magazine Deportivo el día de hoy vamos a hablar acerca de los dos equipos va a recocarnos como es costumbre aquí en Magazine Deportivo. Bueno, ¿qué tenemos sobre el Cali, Valentina? Buenas tardes Charo, buenas tardes también a todo nuestro grupo de trabajo aquí en el Magazine Deportivo, en Multicanal Televisión. Hoy en el Deportivo Cali tenemos, nos encontramos que Cali sigue en la pelea por puntos y también por se encuentra con victorias ni anotaciones. Deportivo Cali ajustó cinco partidos oficiales en línea sin triunfos ni goles. Los Azucareros perdió uno por cero ante la Quiria Seguros en Bogotá y quedó afuera de la Copa Águila 2018 en octavo de final. De manera consecutiva el elenco dirigido por Gerardo Peluso empató con Millonarios y cayó ante los aseguradores en dos ocasiones, Liga Deportiva Universitaria y Río Negro Águilas. En esos encuentros Cali recibió seis tantos, consiguió apenas uno de los quince puntos posibles y rindió el 6,6%. Los marcadores de este antirécord están a continuación. En la Liga Águila 2018-2, Río Negro Águilas 2, Deportivo Cali 0 por la fecha 6 de la Liga Águila. Millonarios 0, Deportivo Cali 0 en Bogotá por la fecha 5. En Copa Suramericana nos encontramos con Liga Deportivo 1, Deportivo Cali 0 en Quito, en Ecuador, disputando los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y en la Copa Águila cayó derrotado. En la ida dos por cero a Quiria Seguros y uno por cero ante Quiria Seguros. Es una racha bastante, bastante negativa para el cuadro azucarero, ya que todo el mundo estábamos muy contentos, la verdad, con el comienzo que había tenido el Deportivo Cali porque le había ido muy bien, tanto de visitante como de local, entonces esperamos que esta racha, la verdad, se acomode y que tanto el equipo de Peluso como sus jugadores muestren de que está hecho porque nómina es lo que tiene. No, no, y Magnelli, y Magnelli, Caféfo me pregunta por Magnelli. Aquí estamos esperando a Magnelli, que la verdad es una de las grandes figuras del Deportivo Cali, es una, digamos, de las grandes contrataciones del Deportivo Cali y esperamos que Gerardo Peluso lo tenga en cuenta y no nos lo meta faltando cinco, faltando diez, sino que nos lo meta al menos un tiempo para ver cómo es el rendimiento de él. Esperamos que todos nuestros azucareros no se pierda el juego que disputará el Deportivo Cali el domingo a las ocho en el Palma Seca contra Junior. Y eso es todo aquí en Soy del Cali. Ahora Charon, ¿qué nos tiene para la América? Bueno, hablando un poquito del Cali, yo creo que es habitual que el Deportivo Cali siempre empieza una buena temporada, aparece en América y empieza a fallar. Y lo curioso es cuando el Deportivo Cali empieza a fallar en su juego, el América se recompone. Entonces yo creo que son equipos adversos que siempre cuando uno está bien, el otro está mal. Cuando el otro se recupera, empieza a fallar el otro. Entonces vamos a esperar que el Deportivo Cali ojalá se recupere porque tiene una normina espectacular y obviamente tantas contrataciones son para ganarse la liga. Por el lado de América, la tormenta no para el día de mañana tiene su duelo contra Águilas Doradas, bueno, contra Águilas Doradas no, contra Alianza Petrolera, disculpen, a las ocho de la noche, pero son dos equipos que están bastante mal, aunque Alianza Petrolera siempre le lleva una ventaja porque le lleva cinco casillas al América de Cali porque Alianza está en la casilla número diez y cuenta actualmente con nueve puntos a diferencia de la América de Cali que está en la casilla número quince y tiene tan solo cinco puntos en seis partidos disputados. Bueno, recordemos que por la parte de Alianza Petrolera es un duelo de seis puntos porque está también jugando en la tabla del descenso, está muy comprometido y está en la casilla número quince a cinco posiciones de descender y bajar de categoría. Bueno, en la América de Cali viene, como sabemos todos, lógicamente en una decadencia, no ha mejorado, al contrario, cada vez está peor, no vemos que el mejor es un juego, viene a estar eliminado en la Copa Águila contra Leones, el único juego que ha ganado en la liga fue contra Leones, pero lastimosamente este mismo duelo lo perdió y quedó eliminado y pues ya sabemos que Pecoso Castro no va a poder estar con el equipo Escarlata durante tres fechas porque fue sancionado el año pasado y como dejó de dirigir grupos aquí en Colombia y no estaba siendo director técnico, entonces le aplazaron esas fechas hasta ahora, entonces recordemos que estaría más o menos en la fecha nueve para ser más exacta. Sí, más o menos, como la nueve ya estaría dirigiendo al grupo Escarlata desde el banco, lo dirigirá en los entrenos y todo, pero a la hora de los partidos no va a estar ahí presente, sino que siempre dejanos un plente, pero ustedes saben que eso es mejor que lo diga el técnico que los trata como quiere y ellos no saben enojar y sabemos que el Pecoso Castro tiene un carácter bastante fuerte, entonces esperemos que el día de mañana, recuerden a las ocho de la noche, es el duelo de América de visitante contra Alianza Petrolera, un duelo de necesitados porque uno está peleando su estadía en la primera posición y el otro está peleando su estadía porque necesita hacer puntos, porque está todavía muy lejos del octavo puesto para poder clasificar en los ocho de la tabla a los cuartos de final de la Liga Águila. Sí, Charly, es que esperamos tanto el equipo América de Cali como el Deportivo Cali se puede reivindicar porque son los dos equipos que tiene el Valle actualmente en la Liga Águila, entonces esperamos todo lo mejor para el Deportivo Cali y el América de Cali este fin de semana en sus respectivas fechas, también en segundos en el Magazine Deportivo viene una pareja con un refrescante, con una refrescante Así es, un refrescante, un momento musical aquí en el Magazine Deportivo porque somos el punto que marca la diferencia. Bueno, un abrazo enorme para toda la gente de Magazine Deportivo, Magazine Deportivo en la ciudad de Cali, que la gente se parcha a verlo para que le hablen de los equipos que verdaderamente aman y de todo lo que tiene que ver con deportes. ¡Cafefo! Saludos a toda la gente que ve allí, Magazine Deportivo en Cali. Abrazo. ¡Y pidan domicilio! Se los dice Eduardo Luis, el relator. ¡Suerte, Magazine Deportivo! Hola amigos, les habla Darío Ángel, acá de Fox Sports Colombia. Tengo una especial invitación para todos y es que no se pierdan Magazine Deportivo con Cafefo y Angeline. Angeline y Cafefo, siempre en Magazine Deportivo. ¡Nos vemos! Más que una ilusión, es un sueño hecho realidad. Tenerte así en la oscuridad en mi habitación desnuda. Más que una obsesión, sos como una necesidad, que me mata la ansiedad de quererte sin dudas. Te quiero tanto, no te imaginas cuánto, en ti me la paso pensando, desde que me he puesto hasta que me levanto. Te quiero tanto, no te imaginas cuánto, en ti me la paso pensando, desde que me he puesto hasta que me levanto. Ay Dios mío te quiero tanto Más que lo que escribo, más que lo que canto Más que mi sonrisa, más que mi llanto Más que mi demonio, más que mi salto Más que la luna cuando brilla Más que la tierra que en 24 horas gira Más que la inocencia de un bebé que te mira Más que una verdad luego de 100 años de mentira Más que café colombiano con los panes Más que agua panela con masita Más que los goles que en el mundial hizo james Ay, y el guaca guaca de Shakira Te quiero tanto, no te imaginas cuánto En ti me la paso pensando Desde que me he puesto hasta que me levanto Te quiero tanto, no te imaginas cuánto En ti me la paso pensando Desde que me he puesto hasta que me levanto Oh, 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 oh Que la pelea de Uribe y Santos Más que el tinte de la rubia Quieres saber cuánto te quiero Cuenta la gota de la lluvia Te quiero más con Herria Su libro cuando estudia Te quiero con decencia Te quiero con lujuria Te quiero sin peros y con argumentos Te quiero porque eres mi complemento Te quiero porque calmas mi ansiedad Curas mi soledad Eres mi medicamento Te quiero Bueno y estamos de regreso aquí en el Magazine Deportivo Somos el punto que marca la diferencia Y precisamente porque somos el punto que marca la diferencia Siempre traemos invitados bastante especiales Estoy hablando de Marcela Durán y Mike Floss Nuestros invitados de hoy Ustedes ya lo veían en el video de intro A nuestra entrevista precisamente Esas son cosas positivas aquí En la capital del Valle del Cauca Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes Buenas tardes Somos Mike Floss y Marcela Durán Y gracias por la invitación Bueno, muchísimas gracias también por aceptar la invitación a nuestro programa Bueno, comentémosle a nuestros televidentes Quienes son Marcela Durán y Mike Floss Bueno, Mike Floss y Marcela Durán son dos jóvenes de Cali Yo pues realmente soy de Buenaventura Ella es de Bogotá Pero siempre hemos estado radicados en la ciudad de Cali Llevamos aproximadamente 10 años trabajando en la música Cada uno independiente Ella estudió música Es profesora de técnica vocal Yo pertenecía a un grupo que se llamaba Sondiaca De aquí de la ciudad de Cali Creo que lo recuerda mucho por temas como el choque, los buchados, bambambilan Y a raíz de eso pues decidimos unir fuerzas Y traer nuevas propuestas musicales Como 24 horas que es algo de pop latino como conurbano Y esperamos que a todas las personas les pueda gustar Bueno, a ver Marcela, ustedes arrancaron con esta campaña de su canción promocional Que es con la que abrimos nuestra entrevista Desde este año, desde el 2018 están dándole con la promoción Hablemos acerca de esta canción y cómo se titula Esta canción se llama 24 horas Es una composición de Mike Floss Hicimos esta colaboración pensando en coger las raíces de nuestro país Y más que todo de las regiones costeras De la región pacífica y de la región atlántica Y decidimos también fusionarla con sonidos urbanos, internacionales También dándole la esencia que tiene Mike De lo que ya viene trabajando Y es como lo que hemos querido trabajar Y de ahora en adelante también darle a esta fusión Y que nos ha parecido muy interesante Bueno, ustedes son esposos, son pareja Sí Ah, bueno, entonces comentémosle a nuestros televidentes Es muy común de pronto en ocasiones ver que la pareja Que cantan, que están haciendo camino en este tema de la música Y cómo manejar el tema de pronto No de egos, pero sí el tema de que hay una mujer que canta bien Pero que también el hombre se defiende súper bien Y que no hayan celos profesionales Porque a veces los grupos o los dúos se separan por eso Por celos profesionales Yo pienso que de antemano, después de que uno esté trabajando de la mano de Dios Todo es positivo Y cuando uno tiene la mente positiva Solo piensa en hacer cosas grandes Y cuando todavía no están esos objetivos cumplidos Por así decirlo, o logrados Es imposible uno ponerse con egos Y no poner los pies en la tierra Así que siempre y cuando no se hayan cumplido los objetivos No hay cabida para egos Para exaltecerse Porque pues no hay nada más grande que Dios Así que eso nos ha tenido con los pies muy en la tierra Enfocado en lo que realmente queremos En que primero tenemos que cumplir los objetivos Y que apenas estamos comenzando No tenemos nada Así que lo más bonito de esto es que compartimos un sueño Compartimos una meta, una misión, una visión Nos proyectamos y lo ejecutamos Y nada más lindo que tener a alguien con quien compartir eso Y luchar por esos sueños Así que eso ha hecho que esta sinergia avance Y sea positiva Bueno Marcela ¿Cómo se ven a futuro ustedes dos? Porque ya Mike Floss hablaba acerca de que ustedes están arrancando Con mucha humildad Que tienen muchísimos sueños por seguir Entonces ¿Cómo se ven a futuro? ¿Cómo se ven de pronto dentro de unos 5 o 10 años juntos todavía trabajando por esa pasión Hacia la música? Son tantos sueños que me quedo sin palabras Para decirte en 5 años Yo creo que los dos tenemos muy claro lo que queremos Estamos trabajando en sintonía los dos Y también tenemos nuestras carreras solistas Los dos estamos trabajando en nuestros proyectos independientes Y yo creo que en 5 años nos vemos en el Grammy Nos vemos en el Grammy Nos vemos con un estudio inmenso patrocinando artistas Podiendo también darle la mano a todos sus artistas locales Que tienen mucho talento y no tienen como la posibilidad de arrancar Y esto es muy duro pero se puede, se puede Entonces así nos vemos Nos vemos ya colaborando a todo el mundo y todo Además de que ella es profesora de técnica vocal Yo soy compositor Y estoy incursionando en la parte de producción musical Así que la visión de nosotros como artistas es Ser grandes, ganarnos un Grammy de aquí a 5 o 10 años Y poder aportar un grano de arena a la sociedad De tal manera de que podamos ayudar O impulsar a nuevos jóvenes, nuevos talentos Porque de verdad que en la calle por así decirlo Es donde realmente se necesita brindar esa oportunidad Y así que nuestra visión más adelante es ser grande Y poder aportar un grano de arena a la música Y esos nuevos talentos que quieran emprender igual que nosotros Bueno, eso me gusta porque aquí en el Magazine Deportivo También esa es nuestra inspiración Ayudar, yo pienso que ya la gente conocida y la gente famosa Ya lo es, entonces para qué seguirlos como dándole bolas ¿Sí o no es como mejor ayudar a la gente que está arrancando como ustedes? Bueno, sus redes sociales van a aparecer en este momento en pantalla Porque nos dimos a la tarea con nuestra productora periodística De sacarle esa imagen a todos nuestros televidentes Para que precisamente lo sigan en ellas ¿En dónde grabaron ustedes el video? Porque aparte fue en territorio colombiano Obviamente en el Pacífico, tengo entendido Claro, el video se rodó Pues para mí Cali hace parte del Pacífico Pero fue rodado en el lago Calima Lo grabamos bajo con la productora Red Diamond Que le mandamos un abrazo a Robert y a Brian Y a María Paula en la parte de maquillaje Que colocaron toda la disposición del mundo Y la energía para que esto fuera positivo En las instalaciones de agua dulce del lago Calima Que también nos prestaron el espacio A las personas de Muelle 5 Del lago Calima Que estuvo a favor de nosotros Y Dios hizo que todo esto fuera un proyecto Que se fue dando poco a poco Que se fue armando como un rompecabezas Y que al final ha dado estos frutos Que es la gratificación de las personas Que ven nuestra canción, nuestro video Y les gusta Así que esperamos que a las demás personas Que ven mi magazín También los podamos conectar Por supuesto Y usted tiene toda la razón Además porque en Calima, Arien Hay mucha gente del Pacífico Entonces también trabajando y viviendo allá Y disfrutando de este excelente entorno Bueno chicos, para finalizar De pronto, no sé Un consejo que siempre le pedimos A nuestros artistas O a las personas que invitamos Al magazín deportivo Para que le den A aquellas personas que de pronto Se desanima muy fácilmente Con la temática de la energía Del que le dice que no puede Que eso no sirve De que eso no da plata De que mejor trabe algo que sí de plata ¿Cómo ustedes lo pueden aconsejar? Pues primero que nada De mi parte, yo Mayfloss Te digo que te pegues de Dios Siempre y cuando dobles rodillas Todas las noches Y deposites tu confianza en Él Tu fe en Él Él va poniendo esas personas Esos ángeles en el camino Para que todo se ejecute Así que Todo está en la mente Y en la voluntad En tu mente tienes que creerte La película Creerte que eres el mejor Y trabajar para demostrar Que sos el mejor No te dejes llevar por Malas energías Malas vibras Las malos comentarios Siempre van a estar Pero son importantes Porque son los que lo alimentan A uno para demostrar De que uno está hecho Así que Adelante A pesar de las adversidades El que me conoce Sabe de dónde vengo Cómo soy Y el trabajo que nos ha costado Llegar a donde estamos Como te digo No hemos conseguido nada Pero vamos por más Así que Que nada te detenga Y la mente siempre clara En tu objetivo Y ejecútalo Y proyectate Y ejecútalo Y sacale los mayores provechos Y los mayores frutos Bueno Muchísimas gracias chicos Por haber compartido con nosotros Marcela por favor Invite a la gente A que lo siga En las redes sociales Y bueno Que vea el video en Youtube Bueno Primero que todo Agradecerle a Magasín Por este espacio Que es muy importante Para nosotros Para llegar a ustedes A la casa de ustedes Y nuestras redes sociales Marcela Durán 01 Mike Guión bajo Flos Y los invitamos A que apoyemos A nuestros talentos A que apoyemos Nuestra música Y agradecerle A Melep Porque me vistió hoy Hermoso Hermoso sus prendas Para que lo sigan También en redes sociales Y nada Queda agradecer Infinitas a ustedes Infinitas 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 Gracias Aprovechar para Saludar y agradecer A todo nuestro equipo De trabajo Quienes hacen posible Que estemos aquí Presentándole nuestros proyectos A WF A Fabián Franco A Milo Beats A David Stribution A Red Diamond Y a todas esas personas A Tomas A Lina A la gente de Magasín A todas esas personas Que están haciendo posible Este sueño Muchas gracias Y esperámonos defraudarlo Y nos vemos pronto En el Grammy A nuestras familias Los amamos Gracias por apoyarnos De corazón Y el Señor los bendiga De corazón Mike Flos Y Marcela Durán Para rato Y aquí estamos Para brindar Lo mejor de nosotros Así es Y bueno Seguimos marcando la diferencia Aquí en Multicanal Televisión En el canal de los Vallecaucano Más que una ilusión Sos como una necesidad Que me mata la ansiedad De quererte sin dudas Te quiero tanto No te imaginas cuánto En ti me la paso pensando Desde que me he puesto Hasta que me levanto Te quiero tanto No te imaginas cuánto En ti me la paso pensando Desde que me he puesto Candi Estérico Noventa y dos punto uno Del FM Presenta El radar Informativo Registramos toda la actualidad De la sucursal del cielo De nuestra región Y lo que sucede En cualquier parte del mundo El radar Informativo Con Daniel Biafra Guillermo Montoya José Vicente Torres Robin Montes Consultores Jorge Restrepo Potes Y Alberto Cobo El radar Informativo Dirección Jorge Oliverio Muñoz Navarro Y Carlos Fernando Forero Caféfo El fiscal De la información Ameno Divertido Diferente Magazine Deportivo Somos el punto que marca la diferencia Ameno Divertido Diferente Magazine Deportivo Somos el punto que marca la diferencia Exotica 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 Dos cosas Primero Uno Yo no lo vestí a usted Para que me esté diciendo Que gracias a mi casi no sale en el programa Ok Segundo Segundo Ay a mis seguidores divinos Con los que hablé esta mañana Digo esta semana Perdón Todos divinos Espectaculares Me halagaron mucho mi body Que tengo puesto hoy La verdad no es de melee Porque pues decidí como darle ¿Qué marca es? ¿Se puede conocer la marca? Si Metamos la varilla de marketing Para que marketing personal Ahí lo buscan ustedes Para que obviamente Marquen la diferencia Pero Yo estoy enamorada Enamoradísima de esta marca colombiana Caleña Vallecauca Además Porque me viste Esmele Hecho en Colombia Café Gracias a ellos Por confiar en mi Por permitirme que yo exhiba sus prendas Cosa que ustedes van a ver Ya si Dios quiere A partir de Dentro de dos semanas Empiezo a publicar todas las imágenes Porque es que estoy participando En un concurso Usted me regala un like En la última publicación mía Bueno no es tanto para mí Es más para mi Dulce María Por nuestra Dulce María Para Bueno Porque todo este grupo la quiere La adora Sí señor Muy bien Entonces Por eso me he vuelto a publicar Pero en mis historias Usted se puede meter chismosea Que igual yo me doy cuenta Quien se chismosea Así se metan más de mil personas Ahí a la urbuna No Yo me doy cuenta Quien es Sí señor Ahora no vayan a dejar De meterse con mi burbuja Porque les dije que ya me di cuenta Quien se chismosea O que usted es chismosita O que yo soy chismosa No Yo para chismosear Soy más recatado Usted ni se imagina Igual Igual Usted es del tipo de Parandulera ¿No? Bueno No No tanto No tanto Muy bien No tanto Me deja presentar mi sección Por favor Me deja presentar mi sección De espectáculo deportivo Por supuesto No se preocupe Que le voy a presentar mujeres Ni nada de eso No pues yo las presento Al inicio Que la voy a presentar Al final Bueno Déjenme presentarles Jugadas como esta Mire yo me acuerdo De esta jugada Y yo digo Yo jugué fútbol Eso Mire mire esta jugada Yo esa la hice Mire esa jugada Yo la hice Pero con el muchacho En naranja No No Yo la hice Esa yo la hice Ah Esa jugada Yo la hice Yo recuerdo Que la hice un compañero O el muchacho En naranja No No respete Hombre No Pero yo Yo vine el de blanco Yo soy la jugada Pero Angé Mire yo estoy tratando Yo estoy planeando Hacer esto No sé en qué lugar Del mundo Quiero hacer esta jugada También como espectáculo Deportivo Mire 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 lo que yo voy a hacer Mire Esta la tengo que hacer ¿Será que la hago? Mire ¿Qué tal esa? Chilena Real Mira 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 No Qué espectáculo Deportivo Yo pienso Que bueno Uno tenerse fe ¿Cierto? Pero hay que ser realista Hay cosas que Pues ya le quedan Como grandes Y yo la verdad Angeline Desde Argentina La Che La Che Así es la Che Seguidora de la máquina Agarré Le manda este Pero no le dé tanto palo De frente De frente en televisión Yo Ya la Che Ya la Che Le manda cosas a usted La Che Un abrazo La Che Que nos está viendo en Argentina Es niña o niño No la Che Es una niña Y tiene 28 años Y está buena No 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 pues yo pregunto Porque si el H Tiene No la Che No no Es alta Es alta Delgada Delgada Cabello largo Como le gustan a usted Cabello largo Bueno y salió Entaconada en la foto Que mandó Miren Y que más tenía Que ella Tiene una hermana Que está casada Con un argentino Pues es Psicólogo Allá Vamos con esta Fotografía De Lucas Modric Yo estoy haciendo Una campaña A este señor No me le vayan a quitar Lucas Modric Lucas Modric Si Casi no saco La Ahí estaba que volaba Con esas cosas Si Me puedo recordar Que tengo un enterizo A blanco y negro Estilo así Como ese ajedrez Que tiene él Que lo traigo No aquí se croma No pero si es a blanco y negro Como se va a cromar No 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 Con el que está Él no tiene blanco y negro Él tiene rojo y blanco Ah rojo y blanco Bueno listo Pero Dios mío Bendito El único que este señor está Estoy de un intenso Los años no llegan Bueno le voy a decir una cosa A Modric no le vayan a quitar El balón de oro No En diciembre El balón de oro Es para él No le vayan a quitar A ningún delantero Ni a nadie Es para Lucas Modric Si se lo quitan Que no Y voy a cobrar una Ya lo gané en el mundial Entonces es más mundial Que cualquier otra competición Y la voy a Para irnos con Con lo que usted sabe La voy a ¿Cómo se llama? Voy a cobrar Dime un besito café Porque le he dado mucho palo Dime un besito Porque estoy mecaíto con usted Y ya le he dado mucho palo Nuestra productora me hizo acudir a Michael Giovanni Cuando hacía así en el... No, pero déjame lo bien No, a mí sí me va a besar Pero déjame bien Venga Usted también No, hermano Hasta allá tampoco Vea, Angeline Le voy a pedir un favor Usted no sé si puede... Bueno, el anillo pa' cuándo Porque es que... ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿O es? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Bueno, Angeline Para irnos rápidamente Porque hay que correr Le voy a decir una cosa Aquí mucho ridículo colombiano Que quiere depender a toda hora del colombiano Cuando está fuera Dijo, dice que ¿Por qué Modric se quedó con la 10 del Real Madrid? Dice que Eso no le luce a Modric Por Dios Hoy es el mejor jugador del mundo ¿Y a dónde están esos colombianos ridículos Que le daban palo a Modric Porque se quedó con la 10 de James? James, la 10 es para el que es talentoso Y juega bien Y juega por el equipo Por supuesto He dicho Esto Siga usted Angelina González al poder Caso cerrado Es que el beso me hizo olvidar Que sigue en el libreto Dígame por favor En el libreto siguen estos mensajes de mucho interés Y ya viene El balón gira Alrededor del mundo Un saludo Para Pagazina Deportivo desde Rusia Un saludo Para Pagazina Hola Caféfo Un saludo muy especial Yo soy Miguel Villamarín Desde México Especialmente desde Cancún Para toda la gente Del Magazine Deportivo Y Caféfo Sabrosito desde México Desde cualquier lugar del mundo Las noticias vuelan En el Magazine Deportivo El balón gira Alrededor del mundo El día de hoy vamos a hablarles acerca de la Premier League Y también de otras ligas como la Liga Italiana Y tenemos a nuestra compañera en otras secciones Hablando de la Liga Española y otras Bueno en la Premier League vamos a hablar primera que todo Ya que el día de ayer se realizó La selección de los partidos que va a hablar en la Champions Y serán varios equipos de la Premier League Que es una liga que está dando mucho de qué hablar Y ahora es una de las más importantes del mundo Recordemos que también en la Eurocopa Ya se dio los partidos La Euroleague Ya se repartieron los partidos Y que hay muchos que dicen que el Manchester City Que hay campeón de esta liga Porque es el que más renombre tiene Recordemos que la Premier League es una de las favoritas Y que el día de mañana comienza sus partidos Por la jornada número 4 Ya que recordemos que esta competición Se juega cada fin de semana Y la Euroleague nada más y nada menos Que el Manchester City en su debut Porque aún tienen muchos jugadores Y tienen en mente comprar muchos jugadores Pero bueno Mientras les voy contando acerca un poco más También hay jugadores Que dicen que quieren hacer parte de la Premier League Y hay muchos colombianos que están en el mercado Al aire esperando A ver si de pronto Pueden ser adquiridos por este gran momento Que están pasando Recordemos que nuestro jugador Jerry Mina Aún no podrá debutar En esta gran liga Que es la Premier League Ahora pasamos nada más y nada menos Que a Italia Hablar sobre el caso italiano Así es Una de las ligas favoritas del momento Que es la liga italiana Pues son los grandes jugadores Que está llevando Está dando mucho de qué hablar Más que todo de las Juventus Porque tras comprar a Cristiano Ronaldo Se está preparando Para ofrecer una millonaria propuesta Para adquirir al jugador Marcelo Así es El brasileño ha deseado Y ha hecho pública Su sueño O que quiere participar En la liga de Italia Y quiere estar en la Juventus Junto a su compañero Que antes hacía parte En el Real Madrid Entonces esperemos a ver Porque según datos oficiales La Juventus Va a ser una gran oferta Millonaria Para llevar a cabo A Marcelo A la Juventus Bueno Estas son especulaciones Que hacen en Italia Entonces la millonaria oferta La prepara la Juventus Para fichar a Marcelo Que ha hecho pública Que quiere estar En este En este gran equipo Desde que El jugador Cristiano Ronaldo Salió del Real Madrid Hizo pública Esta declaración Y recordemos Que según en España Pero más adelante Nos van a decir esto Ya se terminó La era León el Messi Y la era KR7 Que ahora hay nuevos jugadores Pero por ahora Le tiramos el balón A la señorita Valentina Líaz Que nos tiene más información Sobre el mundo Gira alrededor del mundo Si Charly Es que el balón Gira alrededor del mundo El balón gira alrededor del mundo Seguimos en Europa Y esta vez con la Liga La Liga de España O la Liga Santander Y en este caso Hablaremos de Mariano Que tras ser presentado Con el Real Madrid Y le dieron La 7 de CR7 Y también La 7 de Raúl Se especulaba Que llegara Un delantero Más de peso Sin ofender a Mariano Obviamente Se esperaba A un Mbappé A un Neymar Se esperaba A un jugador Más de renombre Pero ya vemos Que el Real Madrid Siempre nos sorprende Y como es sorpresa Presentó A Mariano En el palco De honor Del Santiago Bernabéu Lo presentó Como el nuevo 7 del Real Madrid Y es que Algunas camisetas De otros equipos Digamos La Pero en el Real Madrid Tiene mucho peso La camiseta Número 10 Y es que Mariano Dio su primera Rueda de prensa Entre los medios Junto a Emilio Butragueño Los madridistas Estamos encantados De que regreses A la que es tu casa Este sueño Es una realidad Gracias a tu talento Y sacrificio Dicen También habló Sobre la responsabilidad Del número 7 Del Real Madrid Para mí Lo más importante No es el número Es un reto Y es un orgullo Llevar este número Que ha llevado Leyendas Dijo Mariano Y esto fue todo En las ligas europeas El balón gira Alrededor del mundo Y ahorita nos vamos Para la Superliga Argentina Y es que en Argentina Y es que en Argentina Los jugadores Está el primero Con Rosario Central Segundo con Racing Tercero con Godoy Cruz Cuarto con Adolcibi Tercero con Atlético Tucumán Sexto Defensa y Justicia Séptimo San Martín Y el Boca Juniors De Angeline Y también mi Boca Juniors Está en la posición Número 12 Y el River Plate Del Cafefo De nuestro director Cafefo Se ubica En la posición Número 17 También cabe recordar Que la Superliga De Argentina Apenas está empezando Pero tanto Boca Como River Se están quedando Sin Copa Sudamericana Y sin Copa Libertadores Eso fue todo En el balón gira Alrededor del mundo Con ligas europeas Y también la Superliga De aquí de Sudamérica Así es Valentina No tranquila Tranquila Yo estaba haciendo era mímica Oye espírese Usted que el cambio Es para usted señorita Charo Bueno así es Ahora vamos con comerciales A cargo de Angeline Que nos va a dar más Por supuesto Y usted se queda conmigo Porque le voy a hacer Una recomendación A usted que le gusta También marcar diferencia Con las pestañas Su mejor opción Es Free Nails Mire yo la Allá usted puede encontrar Todo desde Lo de las pestañas Cejas Le gusta hacerse el manicure El pedicure también También Ah bueno entonces Ahí la llevo también Para Free Nails Mire Ahí usted va a ser atendida Por su propietaria Jessica Gómez Aparte Los días Lunes a sábados De 10 y 30 De la mañana A 7 y 30 de la noche Usted va a poder Encontrar una muy buena producción También Si usted dice Ay soy de por día Al magazine deportivo Valga la redundancia Muchísimo mejor Ahí está Free Nails Está diagonal Al Tequendama Porque no Siempre digo Tequendama Está diagonal Alímpica De Tequendama Ahí En la dirección Exactamente Carrera 44 Número 6A 108 en Santiago de Cali Para usted también Señorita Valentina Para que le arregle Las pestañas Para que Si tranquilo Tranquilo Ya vamos con usted Y no que no he terminado Con las pestañas Que tiene Valentina También para que Se las hagan Mejor dicho Espectaculares Ahora nos vamos Para el Instituto Nacional De Telecomunicaciones Mire del Sur Al Norte Para que Se preparen Estas dos deportivas Valentina Díaz Y Charon Escobar Están siendo preparadas En Instel Instituto Nacional De Telecomunicaciones Ahí usted va a encontrar Mejor dicho Le van a enseñar A ser una buena locutora Con énfasis en el deporte También ¿Cierto? Porque ahí enseñan Mucho deporte Redacción Dicción Vocalización Todo lo que encuentren Con los mejores profesores Que tiene la capital Valle de Cauca Ahí en Instel Instituto Nacional De Telecomunicaciones Si tú sueñas con triunfar En la radio Y la televisión Estudia en el mejor lugar De mayor experiencia Respaldo y calidad Instel La universidad De la voz Formamos profesionales Para los medios De comunicación Volvemos Y para todo tipo De alegato deportivo Como el que vamos a tener Después de que se acabe El programa La mejor recomendación Es Yamilet Parra Con ellos Ustedes van a encontrar Derecho En Derecho penal Administrativo Civil De familia De sucesiones Laborales Seguridad social Y conciliaciones Para este tema De las peleas De las riñas De todo lo que tenga que ver Con alegatos Ahí está Yamilet Parra Ubicada en la carrera cuarta Número 1133 Oficina 503 Edificio Ulpiano Llorea En el centro De la capital Vallecaucana Exactamente En la plazoleta En la plaza Caicedo Ahí está Yamilet Parra Teléfono 883-6605 Y su línea WhatsApp 312-246-0080 Besos deportivos Gracias por habernos Acompañado hoy Recuerden que estamos Bajo la dirección De Carlos Fernando Forero Cafefo Y manos que sanan Por María Claudia Forero Mejía Todo lo relacionado Con el tarot Angélico Y los ángeles Y los chakras Y las energías Con ella Esto fue una sección Un bloque de cuñas Mejor dicho Sensacional Bueno Retornamos Recuerden El deportivo Vamos a siempre Hacen parte De nuestra originalidad Besos deportivos Para todos ustedes Que siempre están Con nosotros Chicas Nos vamos Nos vemos Bueno no Nos escuchamos Valentina Mañana si Dios quiere En la 92.1 FM Inspírase Tranquila Mañana si Dios quiere Estaremos en la 92.1 FM Nuestro magazine deportivo Se trasladó A los sábados En radio También nos puede ver En el Facebook Live De Multicadal Televisión Y ahí es donde Necesitaremos A nuestra abogada Jamila Esparra Porque ahí es El alegato deportivo Del magazine deportivo Si señora Señorita Charo Nos vemos Si Dios quiere El jueves De la otra semana Así es Todos los jueves Y viernes Aquí en Magazine deportivo El punto que marca La diferencia Con el contenido deportivo Más importante De la capital Pachecaucano Eso Como aprende Esta criatura Bueno Nos vamos bailando Besos deportivos Y a mi hermana Gracias por venir Estamos con la dirección De Cafe Foso Y en la producción La señorita Diana Rendón Y con la ayuda De todos los chicos De aquí De Multicanal Televisión ¡Gracias! Desde la capital Del Valle del Cauca Transmitimos en directo Magazine deportivo El punto Que marca la diferencia ¡Gracias!